Si queréis comprar juegos con hasta un 70% de descuento, entra en eneva.com, la rienda online más barata para comprar juegos digitales y con total seguridad. Ya sea es de España o Latinoamérica. Entra al link de la descripción y disfruta. ¡Hasta ahora! ¡Muy bienvenidos a Beléns Caramelo y estamos en Remsi! Estamos en el TS y vamos a ver cómo funcionan aquí los ruseitos. Vale, están las partes de abajo. Vale, me parece interesante. Vale, yo sé que no hemos sido un farsante. Yo sentí que no puedo enamorarme, bebé. Ok. Vale, pues amigos, vamos al lío. Vale, aquí antiguamente había una cámara, ahora está creo que a la izquierda según las filtraciones. Voy a correr por aquí, cada vez menos spawn, kill. Esto es una locura. Vamos a pegar un ruso por aquí, yo creo, ¿no? Ni idea de cómo está el mapa. Vamos a ir por la escalera de principal. Me he hecho escuchar algo por allí. ¡Me suba! ¿Descansamos? Primero. Todos son un poco patos, ¿qué? No sé qué apaga, tío. ¡Mamma mía! ¡Me he cagado un día! ¿Qué era esto, amigos? Pues muy bien, ¿no? De verdad, me quedé un poco ahí. Digo, madre mía, tú. ¡La mierda, Ernesto! Se me ha complicado más el Capcom que otra cosa. Y creo que lo único... Es que no puedo verlo, ¿vale? Pero como formateé el PC hace unos días, gente, pues no puedo ver muy bien el tema de los rancos. Bueno, ni bien ni mal. No puedo verlo directamente. Ok. Ha funcionado bastante bien, la verdad. Ha funcionado bastante bien el tema del ruseito. Lo hemos comido ahí de primera a mi amigo Fenrir. Fenrir. Así que estupendo, la verdad, estupendo. ¡Eh! Maravilloso. La verdad es que ha salido de muerte, ¿eh? El punto Capcom casi me ha matado, tú. Pero claro, se ve que tiene mucho más gente. El cargador de este arma no es que sea el mejor del mundo. Y, pues me gustaría saber los rangos. Pero como tengo puesto el mod trimmer en todos lados, pues... XD. La verdad es que era un poco pato. Bastante. La verdad, pero... ¡Eh! Me ha gustado. Eso de rusear en un mapa en el que nadie se lo sabe, incluíte yo. Me gusta. ¡Qué coño, tío! Realmente, esto puede salir ahora muy mal. Porque voy a hacer exactamente lo mismo, ¿vale? ¿Esto para dónde da zona piano? Sí, zona piano. Es la segunda vez que he jugado al mapa, ¿eh? Literalmente. Me he puesto... La primera vez fue justamente en el día de ayer. Creo que se llama jugando el nuevo mapa... O me encanta el nuevo mapa o algo así. Creo que se llama bastante aquí abajo. No, está aquí abajo. Y, literalmente, ahora acabo de coger, grabo y listo. Tío, ¿qué coño? Ahora abajo. Diera que sí, ¿no? Eh, ¿y ese mute? ¿Por qué aparece...? ¿Qué, qué, qué demonios? ¿Qué pasada? ¿Dónde carajos está la bomba? No tengo ni idea, ¿eh? La verdad. Mira el camino este. ¿Cómo se ha venido por aquí? ¡Eh! ¡Open the door, police! Ah, es verdad, sí no hay ventanas aquí. Tenemos esta por acá. Esto no sé si hay una ventana. ¿Aquí hay algo? Están arriba, están arriba. Vamos a entrar esta, aunque... Bueno, lo he dicho. Esta, a ver cómo nos sale. Ah, esta es acelerada. Vale. Vale, hay una trampilla. Tenemos que tener una escalera por aquí, ¿no? No, no, no va a ser nada de buena idea mirada esto. Tema, qué refuerzo. Ah, que estamos como entre plantas. No va a ser nada de buena idea. Venir por aquí. Mira, era por este mute ya. Ese yo digo, ¿no? Tengo ni puta. ¿Dónde está esto? Me gustaría ahora mismo. Vamos un poquito. Me tiro justamente aquí. No tengo otro. Necesito el siguiente. Vale, en principio no debería morir porque tengo a dos personas ahí. Viendeme conmigo, vaya. Vale, vamos por zonas amarillas. Claro, que no tengo ni idea del mapa. No se ve ni cabrón a parante ahí. Vale, fin que se acaba de cargar aquí. Me cago. Un día igual Angelo. Ha subido ya, tío. Como no me sé las putas plantas, no sé hasta dónde ha subido el nota. Tío, mire qué timing, eh. Qué timing. ¿Angelo, be careful? Sí, Angelo. No, totalmente... En muletas, el amigo. Ahora, como literalmente, ahora amarillas son 14 plantas. Ah, bueno, solo queda este. Y vamos a morir por ese pavo todos. Toma esa bomba. Al menos le pegué una así. Qué penita, la verdad, qué penita. Bueno, lo bueno es que luego iremos a la defensa. Y probaré un ratillo a FanRare. Qué mierda, gente. O sea, es que... Te lo digo, no sé cuántas plantas son, tío. Tenemos la zona de paja. Un, dos... Son solamente tres plantas. Pues parecen 18. Creo que son solamente tres. Casi, casi, perfecto. Literalmente soy yo por las mañanas. Literalmente. De hecho, he hecho exactamente lo mismo con la cámara esta de antes. Tiene una derecha, lo sabe. Bien el tío, bien piqueado. Sí, no, el tío se ve que controla. Esta que no da una, pero lo he hecho igual porque es de las primeras partidas del día y tal. Porque literalmente... Que sí. Venga, tú, pede. Ese es el mismo de antes. Oh, last try. Vamos a decir, last try, NT, buen intento, buen intentao. Vale, no pasa nada, amigo. Vale, vamos a coger a FanRare. FanRare. Y a ver qué tal. Vamos a pillarlo, pero el tío está acá abajo, además. Vamos, vamos, vamos. Vamos a espalerme el botón. Mierda, lo hemos liado, lo hemos liado, lo hemos liado. Vale, bien, madre mía. Debe tener... Debería ser a una velocidad, FanRare. Sí, totalmente, totalmente. De hecho, lo dije en el vídeo. Dice, FanRare debería haber estado con una velocidad. Vamos a coger cámara antibalas o alambres. Vamos a cargar alambres. Perfecto. Sí, toda razón. De hecho, en el trailer suyo lo comenté. Según cuando vimos la nueva presentación de toda la temporada de tarde, donde se verán nuevos cambios y tal. Lo dije, digo, hostia, digo, si este es un personaje pensado por y para la defensa, muy... Pues eso, aunque sea un personaje flex como tal, un personaje para aguantar, ¿vale? Porque no es un personaje pesado en lugar de ser así. Pero bueno. Vale, vamos a poner primero todas las cámaras y estas cositas. Vale, esta va a venir amarillas. Vale, ¿cuántas plantas hay aquí, tío? Vale, esta es la primera. Vale, una. Porque encima las cámaras son enormes. Dos. Es que esta planta... Ya me dirás tú. Estos son como cuatro plantas, ¿sabes? Mira esto. Claro, yo he visto algo en amarillas. Ni sabía dónde tenía el drone. Pues suerte, crack. Vale, esta vamos a activar la de primeras. Voy a quedarme también por aquí, justamente. Va a ser aquí. Estamos en la planta uno. Parece que estamos como mucho más a... Mierda, la lia. Vale, tenemos dos. ¿Qué hay algo? Una ventanita, mamá. Tres. Y esta de últimas, aquí. Vale, voy a caerme yo. No soy yo, estoy. No soy yo, estoy tú. Me he quedado por aquí, ¿no? Vale, aquí me voy a quedar. Vale, vamos a activar nosotros dos. Ahí está, ¿vale? Apuntamos, activamos. Esa ventana la entiendo que va para... No sé para dónde va a ir. Porque tengo mucho cuidado. Vale. Es aquella ventana. Voy para esto. Vale, es MP7. ¿Se escucha bien? Escucho yo bajito, ¿eh? Aguanta, amiga. Aguántale. Tienen brava. Uno roto. Me viene piqueado, creo, ¿eh? Fuck. Vale, pues... Muerto uno. Eh... Gente, escucho muy bajo el fuego, ¿eh? Un segundito. Me voy a meter para adentro. Vale, acabo de verlo. Un segundito. Voy a ver cómo está el sonido. Porque lo escucho muy bajito. 70. Está bien. ¿El suyo? No, yo tengo bien el sonido. Se escucha como tapo, ¿no? El sonido, tío. Acá han de destruirme ese. ¿No tengo C4 o no? Ahí tengo los alambres, tú. Pique full of frost. Bueno, team. Vale. Voy a poner eso justamente ahí. Cuando pueda, lo activo. Tengo tres. No puedo quitar una. Ah, porque ya me han destruido una. Ah, se lo puedo tener un máximo de tres puestas. Aquí no puede haber nadie. Tiene que estar aquí. Vale. Solo puede haber un máximo de tres. O sea, en el momento que destruyan una... Ya no puedo hacer nada. Nada, entiendo. Vale, vale, vale. Lo he dicho. Es la primera vez que juego únicamente con el operador, ¿eh? Taca, 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 taca. Vale, vale. Vale, perfecto. Vale, o sea, solamente puedes tener... Dice... Activo rojadizo que se adhiera a la superficie y libera un gas de miedo cuando detecta oponentes cercanos. Vale. Aunque tenga cinco habilidades y pueda tener actos máximos de tres, si me destruyen una de esas que está activada, no puedo volver a activar otra. Según... Creo es así, ¿no? A ver, no me parece tan fuerte. De ser así no me parece tan fuerte, ¿eh? La verdad. Claro, es que yo no sabía ni que esa ventana daba para... Claro, es que es una planta uno. Pensaba literalmente que estábamos como muy arriba, pero no, no, no. Madre mía, con las cositas de esto, ¿eh? Tengo puesto todo. Me veo muy oscuro. No pasa nada. Vale. Va a venir... Ah, y estamos arriba y abajo. La verdad es que me pongo, adiós. No sé, aquí mismo... Este es un poco más para allá. Va, pero esta aquí. Esta la van a romper, pero es para que no se den... Ah, que pensaba que esto era una pared. Vale, vale, vale. Vale. Esta vamos a activarla. Me voy a ir seguramente hacia arriba, ¿eh? No me quedo aquí. Buah, es que no ves el sitio aquí para... Mamma mía. Mamma mía, tú. Vale. Me voy a quedar arriba, ¿eh? Pero bueno, me voy a quedar aquí igualmente. Vale, vamos a cerrar nosotros estas. Tengo todavía... No tengo alambres. No tengo alambritos. Tengo para poner otras tres trampas más y ahora las pongo. Muy buenas. Estas solís, ¿no? Sí. Vale, perfecto. Vamos a poner esto en escalera seguramente. La verdad es que no se han ido dando para nada. Así que esté más o menos cubierto. ¿Qué coño? Ahora... ¿No se ponía tú? ¿Y la otra? Ahora sí, vale. ¿Dónde lo voy a llevar? Pasillo. Vale, ahora sí. ¡Nada! Pues tremendo mi equipo, ¿no? Ya que estoy abajo para llevar. Aquí no debería haber nadie, ¿no? No sé. No tengo ni idea de dónde estoy ahora mismo, ¿eh? ¿Esto es sangre? No. No tengo ni idea de dónde estoy ahora mismo. Justamente si era por aquí. ¡Oh, mira! Esto es aquí. ¡Ah! Pues hay una escalera. Vale, hay una escalera. Hay escalera de subida. Están aquí abajo, tú. No tengo una trampa. No lo maté, no lo maté. Déjame desactivarlo. Está cegado. Claro, estaba cegadísimo. ¡Nada! Tremendo. Me he destruido esta entonces de primera. Es que cabronazo, ¿no? A ver cómo estaba. Voy a la pillar entera, tú. Está muy guapo, ¿eh, gente? Está muy guapo. La verdad, está muy guapo. Oye, pues nada más. No me voy a pegar la partida por aquí. Pero todo, solo se puede jugar este modo como tal. ¿Vale? Solo se puede jugar en este mapa. Hay reglas de casuales como tal. Y sin más. ¿Vale? Así que... Amigos, primera partida con el nuevo operador. Está bastante guay. La verdad, mola. Mola mucho. Aunque también te digo. El tema de rusiar creo que está... Está potente. De momento, porque la gente no sabe el mapa. Así que hay que aprovechar esa gran desventaja. Aunque yo tampoco lo sepa. ¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? No te preocupes, lo entiendo. ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo, no te preocupes. Mira, por aquí te dejo una lista de reproducción para que veas ahí todo lo que te dé la gana de mi canal. Y por el otro lado, no te preocupes. El último vídeo subido en mi canal. Sí, 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 sí. Como te lo digo. Venga, ahora sí que sí. Hasta luego, ¿eh? Pero dale, que te veo. Te veo. Te veo.